Acceder al incendio, acceder, pero se logró acceder, tuvimos que abrir dos boquetes bastante importantes y con eso pudimos acceder. Vamos a hablar con otra persona justamente que se encuentra en este lugar, es parte de la gobernación, quienes también han llegado hasta el incendio para poder colaborar. ¿Cuál es el informe que tienen ustedes como gobernación? Bueno, aquí vinimos para ayudar a nuestras unidades de bomberos que vienen trabajando, hemos contabilizado 97 bomberos que han estado trabajando de 6 unidades en Echerú, Fundasol, Policía, UVR, Cátedra, Gobernación, así como otros voluntarios. Tenemos 9 carros bombas, 5 ambulancias privadas, 5 ambulancias públicas, 4 cisternas, se han atendido 6 personas por intoxicación y una por sutura, y se va a continuar trabajando de los trabajos ya de refrigeración y remoción, unas dos, tres horas más. Uno de los trabajadores indicaba de que los extintores no funcionan, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Quién es el que autoriza? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, vamos primero a terminar a hacer todo el trabajo de refrigeración y liquidación total de este incendio, posteriormente serán las investigaciones que ver qué fue lo que pasó, por qué no funcionaron sus sistemas de seguridad y sus sistemas de extinción de incendios, para posteriormente hacer las mejoras como corresponden, digamos. Toda empresa tiene un plan de contingencia que tiene que estar funcionando y deben tener brigadas industriales también que puedan coayuvar a este tipo de incidentes que no pasen a mayores. Entonces eso va a ser posteriormente una investigación. Bien, es el informe que se tiene a esta hora de la noche, como decían, están esperando justamente poder sofocar en su totalidad este incendio para posteriormente hacer un informe y ver qué es lo que realmente sucedió, por qué y dónde se originó este incendio, además de ver los pormenores y también lo que decía el trabajador de que los extintores en su momento no funcionaron. Bien, al lado derecho lo que pasaba hace instantes cuando tanto trabajadores como bomberos intentaban apagar las llamas. Estamos a nivel nacional, saludamos a todo el país y les contamos que alrededor de las seis y media de la tarde en la capital cruceña comenzó el cielo a oscurecerse. Y no porque iba a llover, sino por la gran columna de humo. Mire usted, le estamos mostrando cómo se veía este incendio en el parque industrial, en una fábrica de plástico desde otros lugares, desde otras zonas, incluso desde la plaza principal kilómetro cero en Santa Cruz se lograba ver este incendio que está ubicado en el cuarto anillo de la avenida Paragual, parque industrial, y esto para que puedan entender el contexto fuera de Santa Cruz. Ahora, ¿qué pasó específicamente? Todavía no se sabe con exactitud. Lo cierto es que según uno de los trabajadores, o por lo menos quien inicialmente estaba allí y reportó de este incendio, confirmó que en este turno había por lo menos 100 personas dentro de este edificio, ¿sí? Donde se opera con agentes químicos, altamente inflamables, por supuesto, tóxicos, y por eso es el color oscuro, mire, del humo, esa es la característica principal. Ahora, más de 10 fueron los carros bomberos que llegaron a este lugar para poder sofocar las llamas. Entonces, afortunadamente lo tienen, entre comillas, controlado, falta hacer el proceso de enfriamiento, decía el capitán de los bomberos, sin embargo, el trabajo continúa. Hay personas que han sido trasladadas, cuatro específicamente, hasta centros médicos por intoxicación, y una por sutura, decía además una funcionaria de la gobernación. ¡Gracias!